Asterisco y Obelisco, la aldea maña. Habrá un día en que todos al levantar la vista... Desde luego, Obelisco, este Labordetux está cada día más pesado, siempre con la misma canción. Y habrá un día en que todos... Hombre, Asterisco no llegará a ser número uno de los XL principalits, pero la canción es pegadiza. De todas maneras, no me extraña, porque mientras no tengamos más artistas válidos en la aldea... Aquí hay muchos artistas válidos. Fíjate, por ejemplo, en Bumburich. Va, ese es el que copia las letras de las canciones. Y en Amaralich, que ganó el MTV al mejor artista íbero. ¿Qué pasa? Que no hay festivales aquí en Oregón, ¿no? Que se tienen que ir fuera, esos se empeñaron en no picar y míralos, lo están consiguiendo... ¿Y qué me dices de Carmen Parich? Esa es la que canta Jota a lo moderno. ¡Me cago en la poción mágica! ¡La Jota no se toca, coño! ¿Y los Gandúlex, que se han jartado de hacer bolos durante todo el verano? ¡Más les valdría cortarse el pelo y buscarse un trabajo! Bueno, y Lurte, y David Cibera, y B. Vocal, y Santiago Auxerón, y el Carbonell, y los peces, y David Zangulo. ¡Hombre, por Dios, Asterisco! No valen para nada, ya te lo digo yo. Ahora que bien pensado, más vale malo conocido que bueno por conocer. Nada, no tiraremos pa'lante, somos una aldea de ignorantes. Sí, sí, sobre todo uno con alas en el casco. ¿Te refieres a Idefix? No, no, no me refiero a Idefix.